¿Y cómo te transforma esa libertad? ¿Qué cambios estás viendo? Hace poco hablando con Sergio Fernández, los dos llegamos a una conclusión que es que para ser libre a veces hay que hacer cosas que te hagan menos libre. Entonces nosotros en la escuela esto lo trabajamos mucho porque yo le digo, hostia, igual vais a tener que sacrificar un año de vuestras vidas para alcanzar esa libertad. Porque digamos que no es, pues hago el propósito, me formo en un empleo emergente, monto un proyecto digital y al mes ya estoy viviendo de él. Tenemos casos que sí, pero normalmente no, es la mayoría. Entonces necesitamos un periodo de tres, seis meses o un año para que digamos que esas personas pues tienen que dedicar bastante tiempo a la implementación de lo que les enseñamos para conseguir resultados. Pero eso te hace, como yo digo, callo. Yo el callo ya lo tenía porque soy arquitecto y la Universidad de Arquitectura, o sea nos daban una tralla, yo podía estar, había días que no comía por estar dibujando. Por ejemplo, la asignatura de dibujo era estar todos los días, diez horas mínimas. Tenía alguna amiga arquitecta y es una locura lo de las entregas. Sí, claro, entrega de proyectos. Yo, o sea, era si se entrega a las nueve, yo hasta las ocho de la mañana estaba dibujando, lo terminaba, me iba a imprimir los folios, los metía allí, te iba a entregarlo y toda la entrega era igual, era una semana de locura. Entonces digamos que yo también ahora tengo muchos, yo he tenido resultados rápidos porque yo ya venía de ese mundo y si me tengo que dar doce o dieciséis horas trabajando lo puedo hacer. Pero esta filosofía o esta cultura de ama lo que haces y yo por ejemplo he estado trabajando, en 2018 trabajaba 91 horas al mes, que es muy poquito, y con eso logramos facturar más de un millón de euros en un año. Y este año he estado trabajando yo creo que 91 horas a la semana. O sea, la libertad al final es trabajar poco, pero si tú quieres puedes trabajar mucho. ¿Quién te dice que trabajar mucho está mal? Yo no entiendo esto, no tienes la libertad de hacer lo que quieras. Y yo ahora este año era un periodo de expansión, no solo en mi proyecto, sino que hemos creado una agencia con Miquel Baixa, estamos creando dos empresas más para el año que viene relacionadas con el mundo del turismo. Entonces digamos que, oye, yo estoy en mi fase de experimentación y tengo la libertad de poder hacerlo y cada uno la usa como quiere. Y eso te transforma, o sea, te transforma por dentro porque ves, al final te sientes con un poder ilimitado de que cualquier cosa que pienses la puedes materializar. Internet te da oportunidades que, hostia, yo monté inteligencia viajera con una inversión de 80 euros. Entonces antes era imposible. Y ahora obviamente tenemos mucho más inversión, pero cualquier persona lo puede hacer. O sea, lo puede hacer Kiara de 15 años, lo puede hacer una mamá con tres hijos y lo puede hacer José Manuel que es un jubilado de 73. Y eso al final es lo bonito. ¡Gracias!